La industrialización, movimiento de bienes de consumo a gran escala que surge a mediados del siglo XVIII. Desde entonces y hasta nuestros días, la industrialización nos ha ayudado a desarrollarnos como sociedad y ha aportado bienes de consumo de toda índole. Gracias a la industrialización, los productos y bienes de consumo de los que disfrutamos hoy en día han evolucionado de manera exponencial y han facilitado la creación de otros muchos productos, ideas y sistemas. Todo lo que nos rodea está industrializado, entendiendo como tal la aplicación de procesos en la consecución de un bien y basados en la mejora contigo. Podemos ver este desarrollo en todos los sectores, aunque menor proporción en la agricultura y en el sector de la construcción, que son los sectores menos tecnológicos. Hasta ahora. La industrialización realmente es muy antigua. La gente piensa que la arquitectura industrializada, prefabricada, como se le llamaba antes, porque el nombre o el término industrialización es relativamente reciente. Antes lo normal es que se utilizaba el término prefabricación. La arquitectura industrializada tiene más de 100 años realmente. Yo creo que desde que la arquitectura es arquitectura o la práctica profesional existe, siempre hubo arquitectura industrializada, más o menos industrializada. Creo que la prefabricación, el prefabricado de hormigón, que es lo que yo puedo hablar, pues es un factor muy importante en la evolución futura de la edificación. La industrialización, pese a lo que mucha gente dice que no está madura, por suerte lo va estando, yo creo que los pioneros, como nos ha ido pasando históricamente, en su momento empezamos fuera de tiempo, ese fuera de tiempo, sin tener unas espaldas y un dineral, pues nos las hizo pasar canutas, pero a día de hoy esto ha llegado, está para quedarse y va a funcionar perfectamente. Poco a poco estamos viendo ya ejemplos de obras que apuesta por una apuesta clara, ya sea del promotor, del constructor o del estudio de arquitectura, decide industrializar. Lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Madrid, en el entorno de Madrid, donde se están llevando a cabo proyectos, ampliaciones importantes urbanísticas, las fachadas. Hemos pasado de ir colocando ladrillo a ladrillo a ir a grandes formatos, y eso conlleva industrializar. Considero que la industrialización ha llegado como una necesidad del sector. A medida que vamos progresando, se van automatizando procesos, digitalizando, y obviamente la construcción no podía ser menos, es uno de los pilares fundamentales de la economía en nuestro país y digamos que o nos subíamos al carro o nos quedábamos descolgados. Si queremos mejorar las prestaciones en los edificios, hacer edificios mejores y dignificar el trabajo de los trabajadores de la construcción, todo pasa por industrializar. Es importante darse cuenta de lo que pueden cambiar las condiciones de trabajo. Y ante un escenario de mano de obra más especializada y también bastante escasa, porque los trabajadores prefieren trabajar en otros campos, industrializar es una de las soluciones que pueden hacer que los edificios del futuro sean mejores e incluso sean más económicos. Yo creo que España tiene capacidad tecnológica y está preparada para hacer inversiones, para tener capacidad productiva. Hoy en día se pone un poquito en tela de juicio si el usuario final va a decir sí o no la industrialización por lo que hay cultural de que una casa de ladrillos como más sólida, un poco el cuento de los tres cerditos. Bueno, la realidad es que los jóvenes, los milenios que tanto se está hablando, que son los que hoy en día pueden entrar en las viviendas nuevas, pues yo creo que lo están viendo como tecnología. El reto más grande es sin duda un cambio en el pensamiento y en la metodología. Industrializar es cambiar la forma de trabajo, incluir agentes que antes no intervenían en la fase de proyecto y por supuesto apoyarnos en las herramientas que ahora nos brinda el mercado. El problema que estamos teniendo es que se puede morir de éxito, y cuando digo morir de éxito es que si hemos pasado unos años en que la oferta era superior a la demanda, pues ahora nos encontramos con que la demanda es muy superior a la oferta. Y el problema es que no hay una industria capaz detrás de poder dar salida, de poder fabricar, de poder dar servicio a todas las expectativas que se están levantando. Entonces yo creo que ahí es un poco el talón de Aquiles que va a haber en los próximos meses, en los próximos años, de que se necesitan crear estructuras para ello. Es decir, yo creo que en estos momentos ya existe una concienciación profesional muy clara, que es un camino muy importante, no para sustituir, evidentemente, a la construcción tradicional, porque la construcción tradicional seguirá existiendo, pero sí complementar de una forma cada vez más efectiva. Por ponerte un simil, puede que estemos en una fase embrionaria de algo que sí que va a llegar a pasar. Puede que estemos en la fase en la que no se sabe cuál va a ser el navegador que triunfe, pero se sabe que es necesario esa tecnología. Está claro entonces que nos dirigimos inexorablemente hacia un cambio de modelo, un modelo que plantea muchas incógnitas y para el cual debemos de prepararnos. Debemos concienciarnos que el mundo está cambiando y con ello el tipo de construcción. Sin duda este cambio se está convirtiendo en una oportunidad para el sector de la construcción, donde el esfuerzo de todos es necesario para enfrentarnos a este desafío, donde debemos superar las barreras y dificultades que tiene un nuevo modelo en sí. Acometiendo el cambio de paradigma al que nos enfrentamos, para pasar de un modelo tradicional a un modelo moderno y actualizado, acorde a los nuevos retos que el presente y el futuro nos plantea. La cultura que hay aquí en España y la que ha habido en la parte del sur de Europa ha sido una construcción, vamos a llamarlo, con una cultura antigua, muy tradicional, muy de la obra húmeda, el hormigón, etc. Y nos han tenido una serie de valores que aparte en el norte de Europa se han tenido siempre esos valores muy altos. Creo que el prefabricado aporta lo que la sociedad y los diversos intervinientes en este sector esperan. La sociedad demanda soluciones sostenibles, la edificación industrial, en este caso el prefabricado significa innumerables ventajas con respecto a las soluciones in situ, reducción de residuos, mejor aprovechamiento de materiales, un respeto mucho mayor al entorno social. Cuando hablamos de edificación presidencial, concretamente en altura, lógicamente estamos hablando de edificación en medio urbano. Realmente yo creo que nuestro presente es de una gran euforia y de una gran ilusión por el tema de la industrialización, pero aún hay mucha labor de trabajo. Estamos en un presente en que hay ilusión, hay que coordinarse el sector de la industrialización con el sector inmobiliario y con otros sectores y bueno, pues estamos en esa fase. Por rapidez y por calidad, cuanto más industrializadas tenemos la construcción, mejor será el mercado. El mercado admite ciertas soluciones ahora y en el futuro admitirá más. España tiene una coyuntura que es que la construcción, por mucho que haya subido, sigue siendo barata. O sea, la mano de obra y el coste de construcción en España comparado con Alemania o con Austria, con los países que más industrialización tienen, sigue siendo barato. Si el coste de la mano de obra es muy alta, eso facilita la industrialización. ¿Por qué? Porque se rinde mucho más en una construcción industrializada, o sea, por operario y por hora de operario, la producción es mayor y de mayor calidad. ¿Cuál es la novedad que vemos en este último tiempo? Pues que el mercado, él mismo nos está llevando a la industrialización, bien sea por la complejidad de las piezas, de los edificios que tenemos que ejecutar, que no es posible hacerlos de otra manera que no sea en una industria, o bien también por la situación del mercado, por los costes de obra, que ya nos están empezando, ya nos están haciendo ser más eficientes, haciendo las cosas prefabricadas, industrializadas, en nuestros talleres que hacerlas en obra. Algunas de las fases del proceso constructivo actual ya están industrializadas, pero sí que es cierto que habrá que ir balanceando hacia la producción en fábrica, que va a permitir una certidumbre, una seguridad, una limpieza y unos ajustes económicos a esa producción in situ de las construcciones. Esa evolución de convivencia va a ir balanceando poco a poco en dar más importancia a la producción en fábrica. Ese proceso no va a ser inmediato, debe ir acompañado de un proceso de cambio de las carreras profesionales, de la formación en el ámbito de la construcción, la adopción de nuevas herramientas digitales y de gestión en procedimientos que permitan el flujo natural de esos procesos, y evidentemente no va a ser inmediato, pero el futuro nos lleva indefectiblemente a esa solución. Esta solución prefabricada va a conquistar cuotas de mercado bastante considerables, puesto que realmente tenemos el útil industrial, que hay que de alguna manera optimizar con el fin de ser más eficientes, pero tenemos como sector una respuesta a las necesidades de nuestros clientes y a las necesidades en general de la sociedad. El futuro de la industrialización lo veo con mucha ilusión, pero porque estoy muy implicado. Entonces, cuando oigo que hay una falta de respuesta del sector industrial a lo que podría ser la demanda en el 2021 de industrialización, es decir, se habla, por ejemplo, de entre algunas promotoras y están diciendo de coger un 30% de sus activos, desarrollarlos mediante bien industrializada. Y ante esos retos que se están manteniendo por lo que están planteando algunas promotoras, pues hay las contraposiciones de la gente que dice que no está preparado el sector. En teoría deberíamos ir hacia la industrialización. Debería ser un mercado que, primero, no digo que vaya a mantener esta inflación sin edie, pero sí que a largo plazo los mecanismos y formas de construir de forma industrializada van a ser más eficientes. La construcción tradicional va a mantener su misma carga de horas hombre por elemento y entiendo que cada vez va a ser más bollante. Pero también creo que el sector necesita una fuerte inversión para que realmente haya un salto mayor todavía de calidad entre la construcción industrializada y la tradicional y que empiece a ser un argumento de venta que todavía no lo es. Nos queda mucho por hacer. Yo creo que de lo que se trata no es tanto de traer soluciones particulares, sino el espíritu general de la industria, en lo que se refiere a trazabilidad, sostenibilidad, disposición adecuada a los recursos, eficiencia, preocupación por la calidad, que quizás en un sector, digamos que un poco menos sofisticado, como ha sido siempre el de la construcción, pues son cuestiones que a día de hoy todavía se echan en falta. ¿Qué es lo que prevemos que va a pasar? Pues creemos que la industrialización ya ha venido para quedarse por una razón muy simple y es que las grandes promotoras ya están apostando por la industrialización y eso es un cambio muy importante que se ha producido. Hasta ahora no había mercado, el mercado era muy pequeño y ahora ya sí empieza a haber mercado con esa apuesta que están haciendo las más importantes promotoras y además de una manera muy firme y muy decidida. Los equipos han profesionalizado, han aparecido una serie de sensibilidades como la medioambiental, bueno, yo creo que ahora ya es, no raro, pero es muy habitual, digámoslo al revés, es muy habitual que los promotores vayamos con certificaciones medioambientales como Brian, el residencial sobre todo, nadie piensa en unas oficinas que no lleven un sello LEED, están apareciendo sellos como el WELL por mejorar las condiciones internas, por ejemplo, bueno, y otra serie de ellos, ¿no? que yo creo que también es muy importante. Hay mucho, mucho inventado, pero hay que seguir moviendo la barrera de conocimiento, hay que seguir implementando y creo que las promotoras tienen que tirar también de ese carro, ayudar a los industriales a generar innovación, pero también tenemos que crearlo dentro de nuestra casa. Es importante que participemos en proyectos de innovación, que certifiquemos nuestra innovación, que demos un poco al sector también nosotros, esa materia gris, no dejemos solo en manos de los industriales que hagan ese desarrollo, tenemos que hacerlo nosotros también. De cara al futuro no cabe duda de que la tecnología que hoy ya tenemos disponible, en el momento en el que empecemos a aplicarla en el sector de la construcción, va a ser una auténtica revolución. Pensemos simplemente que el sector de la construcción prácticamente no se ha aplicado nada a inteligencia artificial, pensemos que tecnologías como los robots y los escáneres nos permitirían a día de hoy simplemente tener un dron volando por la obra y comprobando que el edificio que se está construyendo, en qué porcentaje está construido, en qué porcentaje realmente es concordante con el modelo que hemos desarrollado. Yo sí que creo que la industrialización, no es que crea que va a funcionar, es que tiene que funcionar. Claro, ¿qué lleva consigo la industrialización? Lleva un proceso de trabajo de proyecto más alto que el de la convencional, porque tienes que definir muchos más elementos, tienes que definir todos los pasos de instalaciones, tienes que definir una serie de piezas que antes no tenías por qué definirlas, se daban por supuesta. Yo creo que conlleva una fase de concienciación de la población y de la gente muy importante, pero vamos, yo estoy convencidísimo que esto es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, vamos, sin más remisión. Por primera vez en muchos años yo creo que empieza a ser algo natural, quizá el hecho de que muchas de las grandes promotoras que conocéis estén apostando por la industrialización ha sido el impulso quizá definitivo que faltaba, el hecho de que de verdad parezca que la demanda de vivienda y de otro tipo de edificios apuesten por esta solución, yo creo que ha sido el catalizador definitivo para que funcione o empiece a funcionar el sistema industrializado en nuestro país. La industria está muy preparada, la industria de los materiales, hay grandes empresas que tienen los desarrollos de material fascinantes y líderes a nivel mundial y muchas son españolas, por supuesto, y hay que contar con ellas porque nos están dando las soluciones que hacen falta para que se cumplan los precios y los plazos ofertados. El futuro yo creo que parte por impulsar un poco, sobre todo, la industria. Necesitamos industriales porque sí es verdad que ahora mismo estamos perdiendo el bañiles, sabemos que además no van a volver, pero tenemos que crear unos trabajos donde esta gente pueda al final ejercer su profesión. Y creo que tendemos hacia la estandarización, hacia que cada uno de los oficios cada vez tenga más formación y creo que esto tiene que ser a base de tejido industrial. De manos de la digitalización siempre y de la innovación, yo creo que viene a ser la respuesta a diferentes retos que se ha ido planteando en los últimos años la industria. En ese sentido yo creo que se está mirando de forma acertada a empresas y a industrias que en principio nada tienen que ver con la construcción, como puede ser el mundo del automóvil, la industria textil, la industria logística y en ese sentido de lo que se trata es de incorporar filosofías y herramientas del mundo industrial al mundo de la construcción. La gente quiere trabajar en una fábrica, en un taller, en un despacho. Industrializar es lo que conlleva. Conlleva poder trabajar en los sitios adecuados, poder prefabricar y luego montar o poder llegar a la obra, porque industrializar no es solo prefabricar, y colocar en el sitio preciso sin que haya problemas. Es optimizar tiempos, es saber perfectamente cuándo entras y cuándo sales del tajo sin que haya ningún tipo de problema. Eso es industrializar. Industrializar es pensar, es definir el proyecto desde el principio hasta el final, cada una de las partes. A la hora de plasmar lo que hay en un plano en obra, pues cuesta. Entonces una manera de ahorrar este tipo de procesos y demás es a través de la industrialización. Lo vemos como una necesidad, creemos en ello y creemos que ha venido para quedarse. O sea, no es una moda. Digamos que va a ser una necesidad semi-obligatoria, por de alguna manera decirlo, si queremos llevar un control de... Tenemos que trabajar en el coste. En este momento no es más barato. Y parece ridículo. Algo industrializado debería de ser más barato que algo hecho in situ. Pero en ese momento todavía en España en eso estamos fallando. Estamos fallando porque falta ese tejido industrial potente. En cuanto lo vaya habiendo habrá más competencia, habrá más formación y cada vez seremos más óptimos en todo lo que hacemos. Y en ese momento igualaremos o adelantaremos a los costes de la construcción tradicional. Creo que estamos viviendo un proceso que poco a poco se va asentando y estoy convencido de que responderá a una curva exponencial. Que otros, aunque tengan intención, están un poco a la expectativa, viendo si esto realmente funciona para luego replicarlo en sus proyectos, en sus construcciones. Pero estoy convencido de que estamos ya en esa fase inicial que nos llevará a una construcción plenamente industrializada. Yo tengo la grandísima esperanza de que si nos da tiempo el ciclo en el que estamos haya venido para quedarse tanto en los procesos de proyectos. Hoy en día todos hablamos del BIM. Nadie entiende un proyecto que no se ha realizado desde un REBIT. Todos los estudios de arquitectura dicen que llevaban años, pero la realidad es que ahora mismo es cuando estamos ya empezando a cuajar la posición que nos permitirá tener un sector poco a poco más industrializado y finalmente yo calculo que en unos cuantos años seremos capaces de hacer estas casas modulares y demás. Es verdad que ahora mismo tenemos que trabajar mucho en la parte técnica, como hemos comentado, pero también hay que trabajar en toda la parte de regulación, legislación, relaciones con los bancos, con las compañías de seguros, con el tema logístico. Para mí el papel de la administración pública en este campo es absolutamente fundamental porque puede servir, por un lado, para no recalentar más el mercado de la construcción tradicional y sacar proyectos dentro del campo de la edificación industrializada y además como labor de reindustrializar ciertas zonas de España donde puede ser un punto importante para ir creando industria en ese sentido. Pero decir el futuro siempre es difícil porque si me hubieses hecho esta pregunta desde 10 años pues te hubiese dicho que dentro de 10 años el 20% del sector estaría ya industrializado y no es así. Yo creo que vamos mucho más lentos de lo que debiéramos. Pero yo espero que cojamos en breve una velocidad de crucero importante. Es decir, si se dan las condiciones económicas, si hay un gran pacto de Estado, como yo he comentado alguna vez, en el cual se tiene que involucrar a la administración, se tiene que involucrar a la banca, se tiene que involucrar a las empresas constructoras, a las promotoras, a los arquitectos, a los arquitectos. Es decir, hay un tema normativo muy importante. O sea, no podemos tener 17 marcos normativos, 17 leyes del suelo. Porque claro, en definitiva la arquitectura industrializada, pensemos que no solamente para construir pequeños proyectos, tenemos que pensar en hacer grandes proyectos, pero grandes proyectos de decenas de miles de metros cuadrados. Hay que recordar que el sector de la construcción, el sector residencial en su conjunto, con la construcción representa el 10% del Producto Interior Bruto de nuestra riqueza y por tanto el hecho de que se invierta en su desarrollo, que se fomente su desarrollo, provocará un retorno muy importante para nuestra economía. ¿Estamos entonces preparados para construir industrializadamente? ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo a unar esfuerzos y trabajar conjuntamente arquitectos, constructoras, promotoras, industriales y otras entidades para que se produzca el cambio que todos deseamos? ¿Seremos capaces de dar una oportunidad al sector para que la construcción industrializada ocupe su lugar? Está claro que queda un largo e intenso camino por recorrer. Estamos en la línea de salida y nos espera un futuro y una nueva etapa en la que la construcción industrializada sin lugar a dudas ha venido para quedarse.